Después de mandarle a tanta gente a su casa, diciéndole que cojan los cuchillos y se vayan, mucha gente me pregunta cómo es la funda de cuchillos que tengo yo o que tiene sus. En este caso, la que tengo yo. Así que lo que he hecho ha sido traer mi rollo de cuchillos y os enseño cómo son los que yo utilizo cada día, que me ha costado mucho tiempo ir juntándolos y una buena parte de esfuerzo porque la verdad es que es un material muy especial. Yo soy un pirado de los cuchillos, me gustan muchísimo, busco cada pieza especial en cada lugar y en este caso a mí me gusta mucho la cuchillería japonesa. La funda me la hizo un tipo que conozco que trabaja en Texas y que hace unos modelos así a medida y yo siempre quise tener algo muy especial para mis cuchillos, así que esto es lo que tengo. Y estos son mis cuchillos. La mayoría de ellos tienen cada uno su propia funda de madera de magnolio porque una vez que los limpio me gusta guardarlos y que el magnolio pueda absorber la poca humedad que pueda haber en el ambiente, donde sea, para que no se me oxiden. Y bueno, pues tengo varios que siempre utilizo. Uno de estos es un llanari bastante largo, un cuchillo para cortar láminas, sobre todo de pescado. Este de aquí. Cada uno, la verdad, que para mí tiene una historia y aunque sea un poco largo contarlo, pues cada uno es de un viaje. Este de aquí es otra especie de llanari pero con una punta diferente al anterior, más cortito, muy manejable, con mango de ébano en este caso y es un regalo muy, muy preciado de mi mujer que me lo regaló. Es el único cuchillo que tengo aquí. Creo que es un regalo. Los demás todos me los he ido adquiriendo yo. Este es un cuchillo muy especial, un cuchillo para limpiar pescados y para despiezar. Como podéis ver, tiene mucho peso. Es un cuchillo muy corto pero muy pesado. Y este lo hace un maestro japonés que tiene la característica de que a todos sus cuchillos, aunque sean de una aleación muy blanda, los protege con esta capa negra que aunque da la sensación de que los afea un poco, en realidad a mí me parece que quedan más bonitos y más elegantes. Así que este es el siguiente. Del mismo maestro tengo un cuchillo. Este es un cuchillo para cortar verduras. Para cortar verduras pero para cortar las verduras de un modo en particular porque este cuchillo no permite hacer un movimiento de vaivén. Solamente permite hacer un movimiento de subir y bajar y para algunas cosas es muy útil, para otras no. Pero bueno, lo tengo para zanahorias, nabos, para ese tipo de cosas. Incluso vale también para coger, por ejemplo, un nabo y cortarlo de manera circular porque al ser recto se maneja muy fácil. Todos estos son cuchillos que están hechos a mano. No es nada industrial ni nada. Lo hace cada maestro y bueno, pues te los va vendiendo. Esto es un cuchillo muy curioso que se llama Peti. Es un cuchillo muy ligero, muy cortito, muy fácil de manejar para hacer pequeños cortes sobre tabla. No para trabajar en alzados sino para hacer cortes finos y delicados en cosas que trabajemos sobre la tabla. Vamos a guardarle. Luego tenemos, cómo no, pues un cebollero. Los cebolleros suelo utilizar siempre dos o tres. Este me gusta mucho porque tiene un mango muy cómodo, tiene un mango bastante grande, es una aleación que es muy blanda y me da mucho, mucho filo para cortes muy delicados. Me funciona muy, muy bien. Vamos a ver. Un cuchillo que digamos es el único de corte occidental, que es este, es un cuchillo cebollero, digamos, sí, un cuchillo cebollero que no tiene nada que ver con el resto, aunque sea de manufactura japonesa, pero es un corte mucho más tradicional. En este caso un misono que a mí me da muy buenos resultados. Y el tercer cebollero que utilizo es, ahí donde está, aquí, este de aquí, es un cebollero, digamos, que no tiene un corte muy occidental, sino que tiene un corte a medias, que permite cortar de este modo, pero también permite hacer este tipo de movimientos. Son muy diferentes y está hecho también por el mismo maestro. Los puede ir adquiriendo uno a uno y es un privilegio para mí tener estos cuchillos. Aquí, aquí, luego tengo un cuchillo de sierra, que siempre me viene bien para cortar pan y ese tipo de cosas, que nunca sabes cuando te lo vas a encontrar. Y encontré este y la verdad es que me da muy buen servicio. Vamos a guardarle este aquí. Y luego tengo otro más, que es el último, que es un cuchillo entre medias de un cebollero, un deshuesador y un peti. Y un cuchillo que me sirve para deshuesar, para separar piezas de carne. Lo utilizo, sobre todo, para andar cortando piezas y separar piezas de carne. Este es un cuchillo muy, muy útil. Es el equivalente a un deshuesador nuestro, pero con esta punta mucho más afilada. Los deshuesadores, habitualmente, aquí, tienen forma como curva y no tienen la punta. Y este permite tanto cortar como terminar corte con esta punta tan aguda que tiene. Y, bueno, básicamente esto es lo que hay. Luego siempre me acompañan unas cucharas, unos escamadores, algún pelador, unos rotuladores para apuntar. Y una puntilla, el último cuchillo que llevo. Una puntilla, cuchillo más tradicional para trabajar en el aire, para poder pelar cosas en el aire, para poder trabajar no en tabla, que uso el peti, sino esto para trabajar en el aire. Y, bueno, pues esto es lo que me acompaña a mí cada día que voy a cocinar, que voy a trabajar. Cuando termina el día, lo último que hago siempre es envolver mi manta o mi rollo de cuchillos. Por aquí, por aquí. Evidentemente, cercionarme de que está todo bien limpio y bien seco, porque todas estas aleaciones son muy susceptibles de irse al traste. Y como se toxiden, pues te hace la cirugía. Y esto es lo que hay. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!